Ya estamos de regreso para continuar con la información, una pareja de extranjeros fue asaltada por dos sujetos que se movilizaban en bicicleta. Ahora la bicicleta también va a ser medio de transporte para movilizarse, claro, más rápido que una persona que corra, para poder robar. Uno de los presuntos asaltantes fue capturado por el populacho. Veamos. Dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una bicicleta por la vía perimetral a la altura de la parroquia Pascuales, en el noroeste de Guayaquil, asaltaron a una pareja de extranjeros. Durante el delito habrían atentado contra la vida de uno de ellos. Disparó el arma, pero no tenía bala porque apenas disparó, sonó el gatillo, pero no salió nada. ¿Está gritándolas? A el novio mío. ¿Está gritándolas? Sí, porque él no se quería dejar quitar el bolso. Estábamos agarrando la camionetica, esperando el bus para irnos para la casa, y ellos estaban ahí parados, y como la camionetica no pasaba ni nada, pues cruzaron la calle y nos agarraron. Se trata de dos individuos que habían tratado de robarle a unas personas extranjeras su bolso, su pertenencia. ...populacho y entregado a la Policía Nacional. En su poder, los uniformados hallaron un arma de fuego. Y se le pudo capturar más o menos a casi a dos cuadras de donde se habían sustraído el bolso. Pero gracias a Dios, un señor en un carro, pues yo empecé a gritar que me robaron, me robaron, y el señor lo persiguió, y entre la comunidad y todos lo agarraron. Informó Jorge Salazar. Gracias por ver el video.